Me parece que Néstor Castaneda es un hombre que demostró siendo magistrado tener cualidades profesionales, tener la interesa necesaria, está comprometido con la administración de justicia y por lo tanto puede hacer un buen papel como fiscal general de la república. Y ahora tenemos que se ha... No, Néstor, abrir la lista a los 47 es un retroceso. Gracias, Presidente. La ley y la viva no es... ...a la luz de la fiscal... ...y ahora tenemos que se ha crecido un sufrag... ...especial, transitorio y beneficio a los tribunales de derechos, de dominios y inmuebles en estado de permiso. Un proyecto más alcanzado a la realidad del país, creo que se hace...